A esta hora se registra una emergencia en Bello, Antioquia, por el accidente de un bus alimentador del metro y un camión. Dos personas fallecieron. Erika Zapata, ¿qué fue lo que pasó? A esta hora es noticia que las autoridades en Antioquia tratan de atender un grave accidente que se presentó en el municipio de Bello, área metropolitana del Valle de Aburrá, entre un bus alimentador del metro y varios vehículos. Al momento el saldo es de una vivienda incendiada, por lo menos siete personas heridas que están siendo atendidas en diferentes centros asistenciales, dos personas muertas, un hombre y una mujer. Las causas de ese accidente al momento son materia de investigación, han sido muy difíciles según las autoridades las condiciones para la atención, teniendo en cuenta que hay fuga de gas.